La primera en participar fue la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contro, que manifestó que el actual modelo de elección protege a las minorías y de modificarse incluso se pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial. Lo más importante es la independencia judicial, no solo por el tema de frenos y contrapesos, sino también por el tema de derechos humanos, evitar que las mayorías avasallen a las minorías. Desde luego puede haber mucho mayor transparencia en la designación, aún en el proceso que hay. Desde luego, nuestro Poder Judicial tiene una deuda histórica en la cercanía, en la accesibilidad a la ciudadanía.